Llenos de emotividad, dejamos ir, soltamos, para abrir paso al crecimiento. Así fue esta actividad organizada por la Asociación Proclínica Control Dolor, Cáncer y Atención Paliativa de OSA. Se trata de las terapias de duelo, que en esta oportunidad cada uno de los participantes escribió un mensaje importante para su ser querido. La Clínica del Control del Dolor y Atención Paliativa brinda atención de manera integral, no solo al enfermo, sino también a los seres que lo rodean. El solventar las muchas necesidades de las personas que día a día se vuelven parte de esta familia no estaría fácil, por lo que la asociación tiene un papel protagónico en el desarrollo de estrategias que promuevan un servicio completo y de calidad para cada uno de los beneficiarios.